Mi familia, espero que estés súper me hagan, porque estoy súper mega de pieeeeen Papito de salsa, ¿qué hay? Familia, antes de empezar este hermoso videito, les doy a dar las gracias a ustedes por estar apoyándome súper brutal en los últimos 3 videos que tiré Todavía solo súper me agradezco, me encanta hacer contenido, porque no sé, es como que... Es bien entretenido como que salir con mis mejores amigos, Cristian y Ricardo, y pues... Like... I don't know, I don't know I just, I just like it Y si no has visto el video ahí, te lo voy a dejar en la descripción abajo, así que... Sachi En el video de mi familia va a hacer algo muy interesante Pero, pues, bien interesante ¡Sí! ¡Sí! Ustedes sabrán cuando yo posteo esta foto en Instagram ¡Ja! Únicamente porque me está diciendo que iba a hacer un Q&A Y pues, bueno, espérate Pregunta y respuesta Y, pues, literal, ustedes hicieron un montón de preguntas bien interesantes ¡Ajá! Pues voy a intentarle contestarlas Todas ¡Esa es la idea! ¿Yo qué? Voy a intentarle contestarlas todas Y, pues, nada, mi familia ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Ah? Y esto es que va a pasar ahora, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ay, yo voy a irlo! ¡Ey! ¡Uno súper mega solito para estas dos personitas! ¡Pau, pau! ¡Rachel y Janielis! ¡Gracias a un montón por todo eso! ¡Yo se los súper mega agradezco! ¡Un abracito! ¡Un abracito! ¡Un abracito! ¡Uno súper mega solito para estas dos personitas! ¡Pau, pau! ¡Coralis Carros y Pandiux! ¡Gracias a un montón por todos los apoyos! ¡Se los súper mega agradezco! ¡Y gracias por ser parte de esta hermosa familia! ¡Los AMO! ¡Y otros dos! ¡Y otra súper mega solito para estas dos personitas! ¡Apia, apia, apia! ¡Adriana Benjam! ¡Y Gapir! ¡Gracias a un montón por todo ese apoyo! ¡Gracias por apoyarle a Navoxé! ¡Pues nada de... De... No sé qué le pasa a Navoxé, eso que... Ok, bueno... ¡Gracias Spiderman! ¡Siempre tiene en mi espalda! ¡Tú sabes que sí para mí! ¡What the fuck! Pues nada mi familia, esos eran los últimos súper mega saluditos. Y si tú quieres unos súper mega saluditos, solamente en el comentario abajo. ¡No sé! Mándamelo súper mega saluditos y pues... ¡Eso haré! ¡Así que nada mi familia! ¡Vamos para las preguntas! ¡Qué tal! ¡Si! 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 ¿Qué tal?! ¡Tu no es que es sinista! ¡Logo! ¡Ah verdad! ¡Wora! ¡Mala mía! ¡Este! ¡Este! Pregunta Rubius, Pregunta Rubius What the f***? Esto no es Rubius, esto es Navoxet, bro Esto es Navoxet Ay, qué mala, es que tengo muchos clientes, bro Tranquilo, tranquilo Pregunta Navoxet, Pregunta Rubius ¿Estás loco? Eso es como una copia barata de Rubius Ah, pues loco, no tengamos en nada Está bien loco, qué sé yo, pongo unas letras o algo Primera pregunta y viene esta personita Denise Ramirez Ok, tu primera vez Ok, vamos empezar así, vamos empezar así Tu primera vez, sexual Explica, saludos de México, te amo I love you too, I love you too I cannot tell you it's confidential Próxima pregunta y viene esta personita Jocelyn NMV Y dice, mi pregunta es ¿Saldrías conmigo? Ok, no ¿Por qué? Próxima pregunta Y viene esta persona, Diane Rangel ¿Qué es lo que te gusta más de hacer videos? Me gusta salir mucho con mi amistad Pasarla con mi familia Aprender cosas nuevas Y tú sabes estudiar What the fuck you like? Correr patineta Tirarme a los ríos Todos los días aunque se desafiarme en algo No sé Lo que sea Próxima pregunta que viene esta personita Se llama Pandi Junx Y dice ¿Cuáles son tus mayores sueños en la vida? Oh shit, esto está quedando bien profundo Uno de mis mayores sueños es De todos los gols que yo me proponga en la vida Como que cumplirlos y no dejarlos todos a mitad Es que, es que, tú me entiendes Próxima pregunta Y viene de esta personita Y dice ¿Cuál o cuáles son tus mayores miedos? Saludos desde Chile ¿What? Ya, tres de Chile Hablo, eso está lejito Saludos desde Puerto Rico Que es la que desde Ponce Uno de mis mayores miedos Es que cuando yo voy para la playa Y literal Me voy a tirar de un lugar alto Que se yo Y cuando caigo Que toque el fondo del mar Y vean algas O si no Otro tipo de No sé De vida Allá abajo Y que la toque con las pines No sé Como que hago Como que No, no, no Próxima pregunta Y viene esta personita Que es Carlita Aquí Dice ¿Qué te inspira a seguir haciendo videos? ¿O qué te inspiró a tratar En el primer sitio? Ok Bueno Una de las cosas que me inspiró Carlita Es que Cuando yo empecé a hacer videos en YouTube Pues como que Hace un contenido que me gustaba Pero no lo sentía tan favorable Me quité Completamente Estaba como que Ah, shit man Me quité Y estaba creciendo un poquito Pero pues Después con el tiempo Como que yo dije Yo debería seguir haciendo videos Porque eso Era algo que a mí me gustaba Y como que Me despejaba la mente Bien brutal Y pues Yo empecé a ver muchos videos De PewDiePie Y toda esa gente Y como que Me motivaron bien brutal Como que yo dije Mira que se partí En verdad Yo voy a seguir estudiando Y voy a trabajar Y tú me entiendes Y tirar mucho contenido En Instagram Cuando empecé El canal de YouTube Pues como tal Yo dije Pues tengo que Extender las líneas Y pues Me hice el Instagram Y literal Hay muchísimo apoyo De ustedes Y me encanta Próxima pregunta Y viene esta personita Se llama Gaby Briella Ok Momento más vergoncioso En tu vida Te explica Oh shit Why dude Why Ok ok Me acuerdo Era Yo estaba como en grado de noveno Y yo era bien chubby Era bien gordito Y pues Me acuerdo Que estar con los amigos míos Estábamos en En el food court Del mall Y literal Nos encontramos Una muchacha Que la habíamos conocido Hace poco Y pues Estamos comiendo Rochino Y pues los padres míos O sea Nos sentábamos Y yo estaba ahí Senta allá Y pues estamos comiendo Y después Yo le estoy hablando A la muchacha Y después Vieron los padres míos Se empezó a agarrir Y literal Yo estaba como que Ok Ok Eh ¿Por qué Estas se ríen O qué sé yo Pues después Al ratito Pues la muchacha Se fue Y estos tipos Estaban riendo Y chingiéndose Y yo les digo Mira loco Porque se Ponle la nebula Porque se están riendo Tanto Y ellos vienen Y me dicen Loco Es que mientras Estaba hablando Con ella Tenía Dos granitos De arroz En la cara Y ella cayó Qué clase Amigo Estuvo a liderar Como 15 minutos Hablando Una nena Con dos granos En la cara What the fuck Pero es que Pero es que Pinchadera Normal Próxima pregunta Y viene Frida J.D. ¿Tienes tatuajes O te gustaría tener Si es así ¿Cuál te gustaría? Saludos De veracruz ¿Qué tal? 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 Pues Uno de los tatuajes Bueno Me gustan los tatuajes Pero no quisiera tenerlos O no sé Es que no sé Me gustan bien brutales Porque yo he visto tatuajes Que literal Suponen los que están Compré todos los brazos Y todo eso Yo digo Ya que exagero Hace eso Pero 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 no es para mí En el futuro Llego a tener uno Y pues Veo este video Y digo Estúpido Que no sé Próxima pregunta Y viene a esta personita Leilianis Morales ¿Cómo te sientes De ser youtuber? I freaking love you I freaking love you too ¿Cómo se siente ser youtuber? Pues se siente brutal De verdad Porque Sentir el apoyo de ustedes Es súper brutal Y pues Mientras hago contenido Que me gusta Y ustedes ahí Bien motivados Viéndolos Pues tú me entiendes Es un sentido Curly Pues Cuando te reconocen En la calle Que se yo By the way Si me ves en la calle Salúdame O que se yo Tenemos una conversación Porque últimamente Me están mandando mensajes Como que Te vi en este tal sitio Pero no me atrevi A saludarte No Ven y salúdame Y nos podemos quedar Un gatito hablando O sea Mira Si son parte de la familia Come on yo Come on I freaking love you guys I freaking love you guys I freaking love you guys I freaking love you Proxima pregunta Viene de Exdor Balit Ok What are your goals in life And what are you going to do In your near future Ok Básicamente lo que dije es que Cuales son mis goals de la vida Y que voy a hacer Y planes para el futuro Mi goal en la vida Es trabajar en algo Que a mi me gusta mucho Y primero A mi me encanta esto Me encanta hacer videos Me encanta la fotografía Y pues Me encanta Lo que estudio Tengo este dicho Como que Life moves pretty fast If you don't stop And look around Once in a while You can miss it ¿Entiendes? Es como que No sé Como que quiero vivir mi vida Al máximo Y haciendo lo que a mi me gusta Y para el futuro Pues bueno En general De las redes sociales Y todo eso Pues Eh Más Como que quiero hacer más cosas Pero más cosas Más exageradas ¿Cómo entiendes? Para el futuro de Nowxed Proxima pregunta Y viene a esta personita Adal Bautista ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tu amor imposible? Saludos desde México Oh Oh Desde México Lo amor imposible Tendría que ser Clifford 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 ha estado Para Para mi Por muchos años Lo que Clifford Proxima pregunta Y viene a esta personita Gabyan 001 ¿Cuál fue tu mejor cosplay Que has hecho? Oh Shit Ok El último cosplay Que hice fue el de Joker Pa Literal Ese cosplay Me encantó Un montón Porque Literal Tiene que hacer Muchas cosas I don't know Tiene hasta pistolitas Y todo Y pues también Uno de los más Que también me gustaron Que hice Que era Pa De Doctor Who De Matt Smith El doctor número Once Creo que fue Y pues Eso Eso ha sido Los mejores cosplay Que he hecho La pregunta Viene de As As Si Eso es para mío ¿Cómo y cuándo Fue tu primer beso? Oh Shit Bro Oh Oh Shit Mi primer beso Tuvo fue En grado Once Yeah Yeah Bro Próxima pregunta Y viene de Luis Ese es otro Para mío Ese es otro Para mío Ok Mi pregunta Son Número uno Hay posibilidades Que nos encontremos Y salgamos En tu Vídeo Bueno Seguro 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 Ok ¿Qué cambió Aria en este mundo? Que hubiese más amor De verdad Menos guerra Más amor Y más chafón Nosotros No, no Pero sí Sinceramente Eso Literal Que nos va tanto odio ¿Por qué tiene que haber odio? Quédense Somos hermanos Básicamente Bro Saludos De Junco Junco Ok Saludos A Luis Gracias un montón Bro Por toda la apoya Que me ha hecho Gracias por ese Fanar Que me hiciste Que fue Este Esta 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 Gasset Bro Próxima Pregunta Y viene Esta persona De CamDiS14 ¿Qué o qué te motiva Para levantarte De la cama Cada mañana? Saludos Desde Colombia Colombia Ok Bueno Una de las personas Que me motiva Y es brutal Para despertarme Todos los días Todos los días La mejor persona Cada día Tendría que ser Mi madre Yo la amo Un montón Próxima Pregunta Y viene Esta personita N.L. N.L. Ok N.L. Algún día Te encontraremos Con tu familia ¿Qué fue Lo más loco Que hiciste En una fiesta? Oh Oh Shit Ok 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 Primera pregunta ¿Cuándo va a encontrar La familia? Ustedes Básicamente Son Yo 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 Solamente Me tienen que decir Loco Estamos en Ponce En la que ¿Sabes? Una vez Yo estaba En casa De una amiga mía Que ella era vecina mía Para el tiempo Y pues Yo y mis amigos Y los amigos De ella Hicieron como Una mini fiesta Obviamente Y literal Hicimos 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 bombos De agua Y le echamos Pintura Y después Literal Cogimos Por todo El vecindario Tirándonos Con los bolos De agua Trepándonos Los árboles Literal Algo Vida Al garete Y Literal Yo creo Que hasta ahora Eso ha sido Lo más Lo más Cool Que yo he hecho Una fiesta Pregunta Y viene esta personita Gabriela Garcías ¿Cuál es tu género Favorito de música? Me gusta Rock Me gusta rock Me gusta El dubstep Me gusta Música Indie Tú sabes Tú sabes Esos son mis tipos De música Ay también Me gusta el rap Ok Tiene otra preguntita Gabriela Garcías ¿Qué usas Para grabar Y editar Tus videos? Cámara Micrófono Aplicación De editar Ok Mi cámara Que yo tengo Que lo hice En un blog Hace poco Se llama La Canon Rebel T6 Es una cámara Bien buena Tiene wifi Graba Bastante En 1080 O sea que La cámara está Buen día Y tiene una foto Bien brutal Como esta Gracias Ahora mismo Estoy usando Un estanque Ambico Me lo regaló Mi primo Literal Es el único Estanque Yo tenía Y el programa Que yo uso Para editar Se llama Movie Edit Pro 2013 Buen programa Para editar Y si estás empezando A hacer videos Te recomiendo Bajar ese programa Y por último video No me están pagando Para hacer esta Pero vamos Tranquilo Próxima pregunta Y viene de esta personita Paul Morris Liara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El primerito PewDiePie Y Kazinista Es el tipo Para mí PewDiePie Porque literal El contenido Es buenísimo Y me gusta su forma De ser ¿Y Kazinista? Pues El tipo Honduro O sea El tipo Tiene drones Un cine De todo Cuando tú ves los blogs Y sales Como estás viendo Una serie O lo así Última pregunta Y viene de esta personita Liara Febles ¿Qué sentiste Cuando subiste Tu primer video A YouTube? Bueno Liara El biosismo Porque no sabes Si le iba a gustar El contenido Que yo iba a dar Ah y tiene otra preguntita Me envía saludos Atentamente Tu vecina De aquí De Villa Unos super Megazónitos A ti Liara Febles Gracias un montón Por todo tu apoyo Me acuerdo Que una vez Te vi Espero que se repita Próxima pregunta Ahí viene de Paola María 33 ¿Cuál es tu serie O película Favorita Y por qué? Ok Mi película Favorita Es la de Aaron Giant Ferris Bueller Wayne's World Y casi todas Las de Don't Sound Oh my God Son muchas Series favoritas De que veo Todos los días Es Friends How I Met Your Mother Es Todas las series De Marvel Y ahora que ya Tipo en biología Es The Walking Dead Come on Por favor No me maten A Rick Ni a Carl Ni a nadie Por favor Te lo ruego Próxima preguntita Y viene esta personita Kiromi Lee Favorite piece of topping Oh my God Ah es que son tantas Ok Me gusta Las que tienen bacon Me gusta Las que tienen pollo Con salsa de albiquillo Próxima pregunta Y viene esta personita Se llama Estefanía Morán Ok Mayor locura que ha hecho Con Cristian y Ricardo ¿Cuánto tiempo llevan De ser amigo? Y como se conocieron Ok De a Cristian Yo lo conozco Desde grado séstimo Y a Ricardo Lo conozco Desde cuarto año Y como nos conocimos Pues literal La escuela Y pues con todo eso Seguimos siendo Mejores amigos Y eso literal Eso significa el mundo Para mí O sea El tipo de están ahí Para mí Lo que sea La locura más Reciente que hemos hecho Fue esta Este botecito Lidia la la home page Y pues Like Like Cristian Puntate Como menos tiramos la yolo Y cogimos El barco Que estamos aquí Próxima pregunta Y literal Oh my God Ok Se llama Call Me Your Friend Ella es pana Ha seguido en YouTube Y ok Dice ¿Cuál es tu cantante O banda favorita? Panic at the Disco Queen Ah Es que ya También son un montón Imagine Dragons Eh Harry Styles Brendan Uri Son muchos Próxima pregunta Y viene de esta personita Se llama Albi269 Imita tu primer video En YouTube Por favor Ok Vamos a verle Hola mucho gusto Hola mucho gusto Mi nombre En el canal Y este es el primer video De Navox Sí What the fuck Próxima preguntita Y viene de esta personita PJackie24 Eh 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 Y dice ¿Cuál fue tu motivación Para hacer videos En YouTube? Pues como he dicho Eh Desde hace tiempo Pues yo hice videos Pero pues me quité Y ahora volví Y es como que O sea Como que me quité Pero después Hubo un tiempo Que hacía tanto Lo mismo En la universidad Como que yo dije Diatre Yo necesito algo Y después me acuerde Que yo hace videos En YouTube Y no sé Como que Me motive Empecé a ver PewDiePie Y toda esa gente Y pues no sé Me motivaron bien Próxima pregunta Y viene de esta personita Susan1421 Mike Wazowski Parpadea o guiña el ojo Saludos desde México Mike Wazowski Ay Dios Esa mierda Bueno Próxima pregunta Y viene de esta personita Que se llama Oh oh Epic Navox 8 Oh eso Un fanpage De Navox 8 Oh 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 Dice ¿Cuál es tu mayor miedo? Oh shit Pues otro mayor miedo Que tengo Son las arañas Literal si hubo una araña Aquí Y yo me estoy mirando Mirándole y caga Me cago Me cago Y la otra preguntita Que tiene Algún día Vendrás a la ciudad de México Oh Te amamos Yo los amo más Yo los amo más ¿De atrás? Es de México O sea que La persona que hizo esta cuenta Fanpage De Navox Es de México Y la última pregunta Oh shit Llegamos al final Oh my god Y viene de esta personita Que dice Lilianis Moral Ay ya te mando saludos casi ahora Ok ¿Qué le dirías A esa persona Que ha sufrido de bullying Y tiene baja autoestima? De la forma I love you I love you too Ok Del tipo de bullying A mí cuando yo era pequeño Me buleaban mucho Porque yo era obeso Y pues A mí no importaba Literal Yo era un charlatán Si me decían algo Si no Si me buleaban O me daban Yo daba para atrás Porque hello Yo no me iba a quedar Está ¿Qué te crees? Pero si no Sé Ok Pues el tiempo No era una opción Te digo que Busques ayudas Con un maestro O si no A tus padres Les puedes decir Pero si Literal No tienes más Ninguna opción Y esa persona Sigue, sigue, sigue No te estoy diciendo Que hagas violencia Ni nada Pero like Si sigue Y no encuentras Ninguna opción Pues Literal Date a respetar Date a respetar Y si tienes amistades Que literal Se den a respetar Todo el mundo Y bote Pero literal Seriamente Que si te están Bulleando Que se yo No te quedes callado No le tengas miedo Porque literal Cuando esa persona Crees que va a ser Un jodio Y tú vas a estar Bien papi Anyway Busca ayuda Dile a tus padres Dirle a tus maestros Y pues básicamente eso O sea O si no Literal Date a respetar Y no dejes que esas personas Te bajen la autoestima O que te digan Nombre estúpido O sea Yo me acuerdo Cuando yo era bien gordito Literal Me vacilaban Porque yo era gordito Ah que tú eres bien feo Que estilo de otro Pasaron Pasaron tiempo Yo me golpeé Todo lo contrario Que ellos me decían Porque literal Hello Cuando yo Era gordito Rebajé Y esa persona Que me vacilaba Se puso gorda Se puso fea Con co Y yo me quedé Como que Yo Yo Come on Instant karma Like Siempre Esté positivo Nunca estés negativo La vida es fuerte Tú tienes que vivirlo Al máximo Así que Te digo No autoestima baja Estés siempre bien motivado Tienes que estar Haciendo dabs Dabs Like A share O subscribe A la pagina Na 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 Y si es primero Verás que estás viendo Este video Papi Pero no sabes Apuela de unirte Esta hermosa familia Y pues Los amo Y nos vemos En el próximo Video